¡Suscríbete al canal! Como ya he dicho antes de comenzar el vídeo, si no estáis al día con el manga, no deberíais de ver este vídeo Nakamas. Lo siento, pero hoy me ha apetecido hacer este vídeo. Así que nada Nakamas, si cuando acabe el vídeo te ha gustado, te agradecería mucho que dejases un buen like, te suscribas si aún no lo estás y compartas el vídeo para que llegue a más Nakamas. Muchas gracias, comencemos. Bien, si ya habéis visto el título del vídeo, sabréis de qué va a tratar el vídeo, obviamente. Desde que más o menos acabó la saga de Marineford, hace muchos años ya, se creó una teoría en la comunidad que ha sido muy muy extendida. Más o menos desde que acabó Marineford y se confirmó que Sirio el de la lluvia formaría parte de la tripulación de Kurohige, se empezó a teorizar sobre si este pelearía con Zoro en un futuro. Desde que Sirio apareció se vio como un personaje muy muy poderoso que podría hacer frente a Zoro en algún momento, y de alguna manera todos hemos creído que podría ser su rival en un futuro. Ha sido algo que estaba como muy muy dado por hecho por todos los fans de One Piece. Siendo el espadachín de la banda de Kurohige, todos creíamos que en un enfrentamiento futuro, contra los Mojigwaras, este sería el rival de Zoro. Sin embargo, creo que ahora mismo puede tomar fuerza otra teoría, y es la de que otro personaje enfrentará y vencerá a Sirio, y ese es Sanji. Os explico los puntos de mi teoría para que sepáis a qué me refiero, porque la verdad es que me parece bastante factible. El primer punto es el hackeo observación de Sanji. Desde hace años también, se teorizó que Sanji sería un experto en hackeo observación, mientras que Zoro perfeccionaría el hackeo armamento. Esto no deja de ser una suposición de nosotros, los fans. Sin embargo, poco a poco se nos han dado pistas de que Sanji podría ser un gran experto en este tipo de hackeo, llegando a utilizarlo bajo el agua incluso en el cuerpo de Nami, es decir, incluso sin estar en su propio cuerpo. Hemos visto como Zoro derrotaba a un individuo con voz de soprano que podía utilizar el full hackeo, lo que dice bastante del hackeo armamento de su rival, y lo que suma puntos a Zoro. Hemos visto que tanto Zoro y Sanji pueden utilizar ambos tipos de hackeo, aunque sí que parece un poco que cada uno llevará al máximo un tipo. ¿En qué afecta esto a un teórico enfrentamiento entre Sanji y Siriu? Afecta aunque Siriu, tal y como hemos visto recientemente en el manga, ahora mismo es el usuario de la suke suke no mi, una kumo no mi con la que puede volverse invisible. Si Sanji sería el que perfeccione el hackeo observación respecto a Zoro, claro, debería ser él quien enfrenta al ex alcaide de Impel Down, y que con su hackeo observación le detecta aunque sea invisible y pueda derrotarlo. Visto así, sería lo que tiene sentido, ya que Zoro se centró en teoría en el hackeo armamento, aunque haya utilizado el otro, claro. Aunque otra posibilidad es que Zoro enfrente a Siriu que no es el handicap, afrontando un nuevo reto, vencer a un rival muy muy poderoso y encima invisible, cuando su fuerte no sería hackeo observación, todo es posible. Vamos con el segundo punto, pero quedaros hasta escuchar el tercero porque es el que más da sentido a la teoría, sin ninguna duda. El segundo punto de la teoría de Sanji vs Siriu sería que Sanji venciese a un espadachín. Si Sanji derrotase a Siriu estaría derrotando un espadachín, y de alguna forma eso elevaría la valoración que tenemos de Sanji, pensando que ha vencido un poderoso enemigo que además contaba con ventaja al estar armado. Sería como dar un empujón de fuerza a Sanji, sin me despreciar a Zoro, pero viendo que es posible que Sanji vence un espadachín, aunque discuta todos los días con uno dentro de su banda, quedaría bastante curioso yo creo. Este tercer punto es el más importante, y es que Sanji debe pelear con Siriu porque tiene la única Kumonomi que Sanji siempre ha deseado en todo el mundo. De esto tuvimos conocimiento durante la saga de Thriller Bark, cuando Sanji peleó con el anterior usuario de la suke sukenomi, Absalom. Entonces nos dimos cuenta de que Sanji odiaba con todas sus fuerzas a Absalom, porque tiene la fruta de volverse invisible, ya que es la única que Sanji siempre había querido, para espiar a las mujeres en los baños, sí. Pues bien, imaginad a Sanji cuando vea que un enemigo de la banda rival de Luffy tiene a Sakumo no Mi. Está claro que por mucho que la pelea fuese a ser espadachín contra espadachín, Sanji va a canalizar todo su odio para pelear contra Siriu, por tener a Sakumo no Mi simplemente. Pensad que una de las pocas personas que Sanji podría adiar en el mundo forma parte de la banda de Kurohige, y aún así creéis que va a dejar que Zoro pelee con él? Sanji irá por él con todo, haciendo una escena algo cómica, al igual que la que ocurrió con Absalom en Silver Bark. Yo sinceramente no creo que Oda vaya a desaprovechar esta oportunidad a hacer un guiño a lo que ya ocurrió hace años, ya que también sería ignorar lo que ya en su momento fue Kanon, el deseo de Sanji por obtener esa fruta y odiar a su usuario. Me parece el punto más importante de la teoría, creo que Sanji peleará con Siriu principalmente por esto, la verdad, porque tiene la suke suke no Mi. Repasemos los puntos de la teoría en Akamas, a ver qué tal os parece. 1. Siriu será invisible, y lo mejor para atacarle será el hackeo observación, en el que en teoría Sanji estará especializado. 2. Que Sanji vienzo en espadachín, aun cuando siempre discute con Zoro. 3. Siriu es un serio de la Kumo no Mi que Sanji más desea en el mundo, así que lo odia. De todas maneras, quien sabe Akamas, tan solo es una teoría y mi opinión, yo no tengo la verdad absoluta, aun con todo esto sigue siendo bastante probable que sea Zoro quien pelee finalmente con Siriu, el de la lluvia. Así que nada Akamas, espero vuestra opinión en los comentarios, que me digáis que os parece esta teoría, si os parece muy loca, si creéis que puede ser factible, y nada, espero que el vídeo os haya gustado, y si es así dejéis un buen like y os suscribáis a mi canal, pudiendo también compartir el vídeo en vuestras redes sociales para ayudarme a crecer y que seamos más Akamas. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Akamas. Gracias, nos vemos en el próximo vídeo.